La verdad brotará de la tierra y de los cielos se asomará la justicia. Palabra del Señor. A un año de este acontecimiento la familia se encuentra en total incertidumbre sobre la posibilidad de acceder y obtener justicia. Los tribunales militares no han permitido que este acto violatorio de manera flagrante de los derechos humanos pase de su jurisdicción, que es la justicia militar, a la justicia ordinaria. Hay resistencia. La situación se agrava aún más, pues el caso permanece en la impunidad y la justicia, por lo tanto, todavía es inaccesible. A aquellos asesinos que han matado a mi hijo, que me digan por qué lo han hecho, cuál ha sido el motivo y hace siempre se debía morir mi hijo, quiero que me digan. No necesito centavo ni económico ni nada, sino que quiero conocer a otros, porque le han dicho de qué han dicho, quién es el que ha hecho. Quiero llegar hasta ahí, señores de la prensa.